Son las 16.38 y hace un ratito Alberto Fernández estaba escuchando La Rebelde y dijimos que íbamos a hablar con un compañero que está en Rusia, más precisamente en Moscú, siendo las 22.38 de la Federación Rusa y dijo, voy a llamar a Zelensky, bueno, por ahí era más para el lado Putin, pero no importa. Nosotros continuamos con la agenda, porque la agenda es nuestra y tenemos en comunicación al señor Sebastián Tapia. ¿Cómo estás Sebastián? Acá Felipe Ficina y Emiliano García Blaya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Felipe? ¿Qué tal Emiliano? Un gusto hablar con ustedes, ser parte de esta conjura. ¡Qué grande, Seba! Te mando un abrazo enorme, te saludo antes de que empiece Felipe a preguntarte, te mando un recontrabrazo. Está como perro con dos colas, Emiliano hablando con el don Sebastián, que está en Moscú, dije bien la hora, ¿no? 22.39, 11.20 de la noche. ¿Qué? Efectivamente, 22.38 estoy acá en un parque, lindo parque Moscú, el día es caluroso, estamos en pleno verano nosotros, así que pasándola lindo. Qué bueno, qué bueno lo que nos contás y bueno, lo que nos preocupaba a nosotros, que como bien vos sabés en Conjura Rebelde, no andamos mirando los diarios y la tele, o sea, la miramos de reojo, pero lo que sí tenemos nosotros es la agenda propia y se nos fue algo que nos interesaba y nos interesa y mucho, muchísimo, que es la guerra de Rusia con Ucrania, conflicto. Digo, creo que si hay alguien que sabe esto, sos vos, de primera mano nos vas a poder primero decir si es guerra, si es conflicto, si es invasión, si es recuperación, si es defensa, digo bueno, todas estas cuestiones primero y después preguntarte por este, como te mandaba por privado, pero lo hago público, el update, viste, el actualizar, el F5 de la guerra, o cómo se dice. Bien, mirá, acá usan el término operación especial, digamos, operación militar especial, que es el nombre que le dio el gobierno, es un conflicto armado entre los dos países, y se puede hablar de invasión porque, bueno, se penetró en el territorio soberano ucraniano, que, bueno, ahí hay larga historia sobre si es algo nuevo, si, de hecho, la continuación de lo que fue el conflicto del 2014, que nunca terminó para la región del Donbass, ¿no?, esas dos provincias que no reconocen al gobierno peruano y por eso quieren separarse, y Rusia, digamos, las ayudan en esta etapa. Pero, bueno, por eso acá se le da el nombre ese de operación especial, como para diferenciarlo de otro tipo de guerras antes. Pero, bueno, más allá de eso, la guerra, digamos, tuvo dos grandes etapas. La primera, que duró una semana, dos semanas, que fue, digamos, como una presión rápida para buscar que Ucrania se rinda, ¿no?, cuando fueron derecho hasta Kiev, rodearon Kiev, rodearon Harkov, rodearon las grandes ciudades. Y, bueno, frente al fracaso de las negociaciones, bueno, se inició la segunda etapa, que busca los, digamos, SIR, lo que los rusos hablan de, liberar el Donbass, estas regiones de Donetsk y Lugansk, llevarlas hasta sus fronteras jurídicas naturales, y de paso tratar de evitarla, de eliminar, digamos, cualquier posible amenaza sobre Crimea, por eso se avanzó sobre otras provincias ucranianas, y posiblemente, de continuar este paso de la guerra, se vaya a ocupar la zona de Odessa y Nicolaiu, que sería cortar la salida de Ucrania hacia el Mar Negro. Estamos hablando con Sebastián Tapia, licenciado, ¿no?, en Relaciones Internacionales. Exactamente. Para que no, para que sepan bien ahí los oyentes con quién es quien nos está dando la información de allá de primera mano. Disculpad la interrupción. Y ahora, sí, estoy acá en Moscú, estoy haciendo una maestría en estudios diarias, en estudios sobre la zona de Rusia y los países post-soviéticos, ¿no? Llegaste justo. Es justo para esto. Así que acá, incluso, acá también se bajó un poco el perfil de la guerra, digamos, ya no es, están todos lados, están todos los medios, pero la gente ya no está tan tensa en cuanto a la actividad militar. Todo lo bajo un cambio, digamos, es una segunda etapa donde es mucho más lenta, pero con avances más seguros de los rusos, digamos, los territorios que se están ocupando, es muy difícil que vayan a ser devueltos para Ucrania. Ah, mira. Y sin embargo, los ucranianos, como tienen el apoyo estadounidense, europeo, y les ordenan armas, digamos, no van tampoco a rendirse fácilmente, ¿no? Entonces, es probable que la guerra se extienda por mucho tiempo, y, digamos, ambos países están en una situación de, efectivamente, prepararse para la larga duración. Y en esa situación, Rusia, digamos, está en mejor condición, ¿no?, para aguantar más tiempo. Sí, sí, claro. Claro, sí, uno imagina que sí, y vos lo confirmás. Ahí vos decías, la gente ahora se lo toma más relajado. Eso también nos interesaba saber, ¿no?, o sea, vos decís más relajado, digo, pero cómo, a ver, uno se imagina, trata de transpolarlo acá, aunque es muy difícil, porque no tenemos la primera, la segunda guerra mundial encima, como si no tiene Rusia, la revolución rusa, la revolución rusa, si querés la guerra fría, pero, no, digo, no tenemos eso, ni el potencial militar que tiene el Estado ruso, pero lo transpola acá y se imagina quizás algún otro país, y trata de, y uno se imagina que el chauvinismo y el nacionalismo se va a exacerbar, incluso para bien, digo, ¿no?, lo vivimos así con las Malvinas, ¿no?, con una cuestión soberana de recuperación del territorio nacional, donde uno, francamente, está en apoyo de haberla recuperado y de recuperarla. Digo, ¿cómo lo vive el ruso este momento? Bien, una situación similar fue, efectivamente, cuando Crimea se incorporó a la Federación Rusa en el 2014, ahí se vivió como si nosotros hubiéramos recuperado las Malvinas, ¿no?, digamos, hubo celebraciones, la gente estaba feliz, fue otra cosa. En este caso hay un momento de mayor, digamos, nacionalismo, yo, por ejemplo, en este momento estoy en un parque donde se ven unos edificios en fondo y los edificios están iluminados entero, ¿no?, de pie a la punta con la bandera rusa, ¿no?, por ejemplo. Es algo muy palpable porque además venimos de lo que fue el 9 de mayo, la celebración por el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, y en ese caso se lo asoció mucho a esta actividad militar, entonces hay toda una mística de estamos combatiendo otra vez a los nazis, digamos, una cosa así, que eso eleva mucho el nivel patriótico de los rusos. Pero, a diferencia de lo que era febrero, marzo o abril, digamos, la guerra en sí está lejos, ¿no?, digamos, son más de 1.500 kilómetros de Moscú, 2.000 kilómetros, entonces acá en la ciudad no se lo vive como muy cercano. En un principio la gente estaba muy afectada o, digamos, estaba inquieta en cuanto a qué es lo que podía pasar con las sanciones económicas, no, digamos, el temor era efectivamente qué iba a pasar si se suspendían las importaciones, si iba a ir el dólar muy alto o qué sé yo, y con el pasar del tiempo, sí, la importación se cortó, están surgiendo algunas alternativas que tienen diferente calidad, que tienen diferentes costos, pero por lo menos no hay desabastecimiento, y el rublo no sólo recuperó lo que había perdido frente al dólar, sino que se valoró más todavía, ¿no? Hoy en día está a 51 rublos un dólar, y cuando empezó la guerra estaba a 75, ¿no? Digamos, hay bastante diferencia. Ah, mirá. Este, a las dos semanas de la guerra fue cuando se disparó el dólar que llevó a 120, y ahora bajó a 50. Guau. Es un dato, ¿eh? Sí, sí, sí. Este, no, yo como argentino no puedo entender eso, pero... ¿Cómo puede ser? No lo entenderías. A sobre la guerra. El dólar baja, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Esa frase es un oxímono. ¿Andasco, tu idea es terminar la maestría allá y regresar, alistarte a las fuerzas rusas? ¿Cuál es tu idea? No, no, no. Yo, mi idea es terminar la maestría y después ver, digamos, cómo está mi vida acá, y cómo, qué expectativas tengo en Buenos Aires, y ver si vuelvo o me quedo, veré entonces. Pero faltan dos años todavía, ¿no? Así que, este, hay tiempo de ver qué pasa. Entonces, Sebas, querido amigo, escúchame, consulta. Cuando se habla de las fuerzas prorrusas ucranianas, ¿sí? Sí. En la noticia se da mucho por sentado. Entonces dice, fuerzas prorrusas ucranianas. Esas fuerzas... Otro oxímono. Otro oxímono. Claro, raro. Las fuerzas prorrusas ucranianas, o sea, son ucranianos que se sienten rusos o solamente, digamos, quieren pertenecer a la Federación Rusa o quieren no pertenecer a esa Ucrania. ¿Cómo es un poco eso? Bien, ahí, eso es una cuestión interesante, ¿no? Digamos, hay que ver qué es Ucrania, ¿no? Que eso se discutió mucho en estos tiempos. Sí. Ucrania como Estado independiente recién surge al finalizar la Unión Soviética, ¿no? Estamos hablando del 91. Claro. Como una parte más o menos autónoma fue la República Soviética de Ucrania a partir del 22, dentro de la Unión Soviética. Pero antes siempre fue una parte de Rusia, ¿no? Históricamente. Entonces eso genera en Ucrania toda una forma de considerar cuál es su nación, ¿no? Qué tan distinto, qué tan parecido son a los rusos, ¿no? Y entonces uno ve en el mapa de Ucrania un oeste que es más similar, con tradiciones y con una cultura más similar a Polonia, con más similar al centro de Europa. Y en el sur y el este una cultura netamente rusa, digamos, poblada por gente con las mismas culturas, con las mismas tradiciones rusas. Incluso durante el imperio, en la época de Catalina la Grande, se llamaba Pequeña Rusia, ¿no? Digamos, esa zona, o Nueva Rusia, era la zona más cercana al Mar Negro. Claro. Eso en cuanto a la historia, ¿no? Digamos, pero con esta, cuando se da el golpe de Estado en 2014, hay gente que apoya a ese gobierno, que, digamos, era abiertamente antirruso, que buscaba diferenciarse para acercarse más al resto de Europa, y que prohíbe el idioma ruso y que trata, digamos, de perseguir a aquella población prorrusa, y es ahí cuando estas provincias de Donetsk y Lugansk no reconocen al gobierno y buscan ser independientes. Claro. Crimea, que era una región autónoma dentro de Ucrania, su parlamento directamente vota separarse de Ucrania y unirse a la Federación Rus. Ucrania obviamente va a desconocer ese referendo, pero Rusia lo acepta y por eso se incorpora a la Federación. Bueno, ahora estas dos provincias, Donetsk y Lugansk, no terminan de, digamos, de romper con Ucrania. No aceptan ese nuevo gobierno, entran en combate con ese gobierno central, apoyado por Rusia, pero buscan, digamos, o ser independientes, o incluso durante ocho años se firmó el acuerdo de Minsk, que lo que les daba, digamos, lo que le cumpliese ese acuerdo les garantizaba una autonomía a estas dos provincias dentro del resto de Ucrania, pero sí seguía siendo parte de Ucrania. Lo que pasó en febrero es que con el, digamos, Ucrania venía juntando tropas cerca de la frontera de estas dos provincias, se sospechaba que iba a venir una nueva invasión y por eso Rusia decide adelantarse, ¿no? Y Rusia junto a estas dos provincias, ¿no? Con los ejércitos locales de estas dos provincias. Entonces, por eso, cuando uno habla de estos gobiernos pro-rusos, son entidades, digamos, reconocidas por Rusia como gobiernos independientes por ahora. ¿Qué planean en un futuro, a lo mejor, hacer un referendo más adelante? Todavía ni siquiera está muy seguro si efectivamente quieren unirse a Rusia. Si lo que quieren es, en verdad, querían ser parte, una parte autónoma y garantizar sus derechos de minoría, digamos, étnica dentro de una Ucrania más grande, pero el gobierno periódico nunca estuvo dispuesto a aceptar eso. Claro. Seba, vamos a estar actualizando esto, si querés, una vez por mes, si te parece, de salir acá con Jura Rebelde para que nos cuentes cómo viene esto y con tu mirada que siempre es tan, pero tan precisa. Sí, sí, como no, ningún problema. Voy a estar acá y, como les digo, esto va para largo, así que estaremos con las novedades. Muchas gracias, Sebastián Tapia, desde Moscú, Rusia, contándonos. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Y te mando un saludo así, mirá, y a Pocilayu vas ovniat. Ay, mía. Vá, yo y es pasivo. Ahí va. Ajá. Ajá. Por Rebelde AM740 En el borde puro de la historia